buenos días buenos días y no hace frío está nubla pero no hace frío mirad qué chulo bueno hoy vamos a hacer una de jokovic ay 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 estos jokovic del mundo bueno os pongo ya lo sabréis pero os pongo en antecedentes el amigo jokovic no es que no se quiera poner la vacuna es que no se quiere poner la vacuna porque es una antivacuna ok y él de una panda que no es grande es pequeñita en el mundo pues ha decidido han decidido un conjunto que ellos son los defensores del mundo mundial porque aquí hay una conjura para liquidarnos con la vacuna mira más más entonces qué pasa pues como llegamos dos años ya un poquito de catástrofe mental física y de gente contagiada y muertos también pues ha habido países que han puesto ciertas reglas no como son la de para entrar a un restaurante va a estar vacunado presenta la cartilla está si quieres viajar a un país está vacunado yo está dos años y pico sin volar a eeuu bueno mucha gente más entonces para jugar un partido de tenis está vacunado esas cosas el país donde se está celebrando se va a celebrar el partido este de pelotitas tum 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 que se llama australia ha sido el país que ha tomado la medida más es decir draconianas bastante exageradas en mi opinión muy exageradas es más un poco a mucha gente le ha recordado países comunistas fascistas ha tenido cosas verdaderamente que mejor que se lo hagan ver ok siendo una democracia ok hasta ahí todo bien las cosas como son pero claro resulta que este elemento que le pega la pelotita que se ha convertido en el aldo de los defensores de las libertades y la vida del mundo mundial pues ha decidido que él iba a ir a australia y que por sus huitos el serbio tiene muchos huitos y va a entrar y a jugar y claro pues lo han metido en una habitación y luego en un hotel y yo creo que seguramente le van a mandar lo van a mandar a su casa no porque no ha cumplido las normas se las ha querido pasar todo por el forro porque él es especial igual ok como mauriño especial igual y claro a mí esto me hace pensar en varias cosas que me gustaría revisar cosas importantes es increíble primero yo respeto no respeto es que me parece bien hay gente que no se quiera vacunar bien no súper bien igual que yo me vacunado yo llevo las tres hay gente que no se quiere vacunar y me parece re bien y yo estoy con ellos salgo con ellos a la calle como con ellos mi casa en su casa no tengo ningún problema no pienso que me van a contagiar y me van a matar no 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 me parece que está en su derecho total de hacer lo que es elegante ahora bien darle pábulo a una minoría de antivacunas mundial sobre la ciencia porque parece un poquito extraño claro que también es verdad que en el mundo de la ciencia ha habido unos cuantos médicos en español unos cuantos en Estados Unidos te cuento que se han posicionado en contra de las vacunas con lo cual eso genera un poquito también de locura no es decir bueno aquí nos creemos pero bueno es que son tan pocos no ahora luego podéis argumentar pero es que los grandes controladores del mundo empezaron empezaron en mayoría y mira lo que pasó en china en en rusia en alemania también podemos pensar eso pero bueno yo creo que no estamos ahí ni ni de coña entonces a lo que iba haciendo esa declaración de que yo no tengo problema de estar con gente que nos ha vacunado pero para nada en absoluto pero claro en el mundo de reglas y las reglas están para bueno para respetar la gente las quiera respetar y luego está quien se las quiera saltar pero es que es ahí donde voy a ir las reglas que países uno quiere o se permite atacar o cuestionar y que países no entonces claro cuando yo veo la gemitada esta de de jokovic de que quiere entrar por sus cojones y que el padre de jokovic dice que es una defensa contra los derechos del mundo mundial no sé que no sé cuántos me da un poco la risa porque esto suele ocurrir con muchos deportistas profesionales tenistas futbolistas cosas de esas que ya cuando tienen cierta fama se meten en unos fregaditos interesados de tocar los huitos a los mismos entonces por ejemplo me encantaría pues que yo que hubiese tomado esas posturas contra china no pues estaría genial no contra el genocidio serbio que hizo serbia mató un montón de musulmanes creo algo si no pero no 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 esto no lo reconoce o contra rusia o contra maduro no lo sé que se metiera ahí a tope no pero claro cómo te vas a meter con rusia no o por ejemplo imaginaros que nos vamos al vaticano que es un estado no imaginaros por un segundo y que de repente no sé si habéis estado pero yo que he estado pues no pueden entrar a las mujeres con minifalda entonces que se planten allí en lugar de mil tenistas de estos que le da la pelotita ping pong ping pong mil mujeres con minifalda que quieran entrar y que monten un pollo porque no los dejen entrar con minifalda porque se pone nerviosos a la oscura que yo que sea porque a lo mejor cristo que está en la cruz allí o el miguel ángel que está allí dice ay 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 esta señorita que como que me pone nervioso pues puede pasar pero el que yo no esté de acuerdo con eso que yo creo que había que dejarlas pasar no quiere decir que sus normas son sus normas y si quiere las aceptas y si no pues te da media vuelta y te vas porque es un estado ahora sí que quieran montar una revolución ahí en el vaticano no por ejemplo se me ocurre eso cosas importantes no por ejemplo como lo de cuando pasan las elecciones americanas que se metió el de los cuernos y 100.000 y 10.000 más en el senado y del congreso americano pues chicos no es normal es un poco vergonzoso la verdad un poquito peculiar que lo han hecho sí pero bueno no es normal no es normal entonces es siempre lo mismo con estos por ejemplo ahora nadal ha dicho nadal se ha convertido ahora como el el señor perfecto de la neutralidad no la neutralidad se me va a mi morado el amigo del rey el defensor del rey yo me cago de la risa yo veo nadal defendiendo al rey nadal es más jovencito que yo y yo digo pero este chico de dónde de dónde ha salido sabe de qué fábrica pienso no claro que lo respeto o sea lo respeto ni fu ni fa no importa un carajo lo que diga su opinión no me vale nada y digo qué cosa no parece un señor viejo no desde casi de la época de después de la del franquismo de los primeros caminos de la democracia de un que tenga 60 años tanto amor por el rey manguta español entonces me llama la atención no y claro él le ha dicho a jokovic que es lo que es lo que hay sabes a lo que te arriesgas y si efectivamente sabes a lo que te arriesgas no sé o por ejemplo que nadal o que jokovic pues dijeran yo que sé pues en china se están liquidando un montón de chinos musulmanes que han movido un millón y que dijeran por mira no vamos a jugar a china ningún partido de tenis porque por derechos humanos coño eso sería fantástico pero de la vacuna de la vacuna me da un poco la risa pero bueno estamos el mundo está en esa fase que yo llamo de tarambanismo donde mucho deportista de esa que juega la pelotita pim pum 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 o pum 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 básquet o fútbol o cosas de esas se convierten en heraldos de las libertades del mundo como si toda la ciencia que también tiene sus intereses porque están jartando a ganar dinero con las vacunas y con las pcrs y con todas estas cosas las cosas como son no quisiera liquidar lo quisiera liquidar y que ellos son los los salvadores en fin no sé todo me parece un poco de risa o es como querer ir al trabajo porque tú vives no trabajas una tecnológica y entonces eres un ser especial no desde hace unos años pero todos los ingenieros estos ya todos les diese por por ir en tanga al trabajo que puede pasar en eeuu puede pasar porque ves cada cosa por la calle que flipas pues a lo mejor le dicen por mira pues no no va a poder ser que tengas en tanguita igual esto ocurre en unos meses aquí puede ocurrir porque no sé por cualquier cosa en fin que reglas reglas va a haber siempre y todos tenemos reglas hasta los liberales tienen reglas lo que pasa es que cuando llegamos al punto de este de la tontería con no me quiero vacunar y quiero que el mundo me acepte como soy y que me deje entrado yo quiera pues pues yo no estoy muy de acuerdo ok en fin que seguimos con las pelotitas ping pong ping pong es 40 40 iguales pero me parece que esto no va a ser igual y que el gobierno australiano lo va a meter en un paquetito en un avión especial y le va a mandar a su casita y luego habrá que ver también un roland garros si sigue la película en fin que a veces las luces se apagan y hay que recordar a la gente que en el mundo hay muchas cosas importantísimas para las cuales implicarse como pueden ser derechos humanos en rusia china como la lucha contra el comunismo y contra el populismo el hambre en venezuela en fin muchas cosas más en las que a mí me encantaría que los deportistas estos de chichanabo que suelen hacer algo con un canuto porque se han pegado toda su vida pegando la pelotita y en manos de psicólogos y terapistas y nutricionistas se impliquen en cosas que de verdad tienen impacto porque el otro me da la risa en fin que lo titulamos jokovic y un día cualquiera en australia os mando un abrazo y que lo paséis muy bien buen día